El exfutbolista Luis Figo cumple este viernes 4 de noviembre 50 años. El deportista celebra sus días más especiales en familia, puesto que su mujer y sus tres hijas son los pilares de su vida. Están muy unidos y lo demuestran siempre que pueden, incluso aunque las tres niñas ya sean más independientes. Lo que ha significado también que en los últimos meses el matrimonio haya podido hacer algunas escapadas solo para dos. Retirado del fútbol, el extremo derecho portugués dedica su vida a los negocios y a los suyos, y entre sus pasiones están la gastronomía, los viajes y el golf. A principios de año la pareja vivió un bache sentimental después de 20 años de matrimonio y decidieron estar separados un tiempo, algo que les obligó a reflexionar sobre su futuro en común. Sin embargo, ese espacio les vino muy bien a juzgar por las últimas fotos que han compartido con un verano de ensueño en verdaderos paraísos terrenales.